¡Muy buenas noches amigos y señores de Scampe Perú! El día de hoy estamos retornando con las ponencias de la campaña que viene realizando Scampe Perú, la campaña de ley de protección y bienestar animal, ley 3047, que el día de hoy vamos a tener como ponente al magíster Mauricio Barreda Valdivieso, que el día de hoy nos va a exponer, nos va a dilucidar con el tema de introducción al bienestar animal y los problemas conductuales del maltrato animal. Así que bueno amigos y señores de Scampe Perú, antes de iniciar, el magíster Mauricio Barreda Valdivieso, el médico veterinario especialista en gestión de la salud ambiental, tiene un máster en etología clínica y bienestar animal. Así que bueno amigos y señores de Scampe Perú, sin más preámbulos, e invitarlos también a que sean partícipes de esta actividad, dejando sus comentarios y compartiendo también esta bellosa información. Vamos a darle paso al magíster Mauricio Barreda Valdivieso, que el día de hoy nos va a dilucidar con esta ponencia que forma parte de la campaña ley de protección y bienestar animal, ley 3047. Así que ahora sí, amigos y señores de Scampe Perú, denme unos brevísimos segundos, mientras ya aquí en pantalla vamos a colocar al doctor Mauricio para que dé también su saludo respectivo en esta actividad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches Miguel, buenas noches. ¿Qué son? ¿Qué el día de hoy nos va a dilucidar con esta ponencia que forma parte de la campaña? Perú, este, bueno, estamos aquí para poder comentar, para poder decirles algunas cositas sobre lo que es el bienestar animal y sobre los problemas de comportamiento que suelen tener los animales cuando son maltratados. Perfecto doctor, me indica para que ya podamos poner también las diapositivas que usted tiene listo para esta ponencia. Sí, este, puedes empezar. Perfecto doctor, denme unos breves instantes. Y ahora sí, doctor, está las diapositivas ya puestas y colocadas. Escuchando su ponencia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí. El bienestar animal en 1976 se puede definir como el estado de salud física y mental, en el cual los individuos están de una forma armónica con el médico. Protegerlo implica cumplir esas necesidades físicas y mentales que va a tener él. Esto debemos de tenerlo muy en claro porque dentro de la ley de protección animal se habla sobre procurar el bienestar animal. ¿Sí? No especifica mucho, se van a dar cuenta ahora que están viniendo la ley, no especifica sobre la salud mental. Habla sobre bienestar animal, más no especificando sobre salud mental. Porque hay que tener en cuenta el bienestar animal, precisamente por esta definición. El bienestar animal implica salud física y salud mental. En el 65 se crearon o se manifestaron cinco libertades con el tiempo, con algunos detalles, por decirlo de alguna forma. Pero que son esas cinco libertad de las que nos dan el marco que debemos de tener nosotros para poder actuar sobre el bienestar animal. O procurar el bienestar animal. Existen algunos elementos de partida para poder empezar a definir, llamándonos así, el bienestar animal. Uno de ellos es reconocer que los animales experimentan dolor y sufrimiento. ¿Por qué ser tan específicos en esto? Porque recordemos que hace unos cuantos años no se tomaba en cuenta que los animales sentían dolor o tenían sentimientos. Entonces los trataban casi, casi como unas cosas pequeñantes, como si fueran robots que no podían sentir. Esta parte que se debe de entender, aún en la actualidad sigue siendo un tanto controversial. Crea acuerdos, desacuerdos. Muchas personas siguen pensando de que los animales no sienten dolor. Son totalmente... Entonces, hay que tenerlos siempre en cuenta. También hay que saber de que las leyes actualmente de protección animal hacen referencia a sólo los animales vertebrados. Más no a los invertebrados. Por algunos términos... También biológicos, fisiológicos, que implicaría que no tienen una capacidad tan grande, por decirlo de alguna forma, de tener algunos sentimientos. O mejor dicho, de percibir algunas cosas. Porque pues esta diapositiva de los animales, de una persona boxeando. Estas por lo general son prácticas que se hacían hace muchos años en los circos antiguos. Entonces, nosotros hay veces pensamos que los animales no sienten. En realidad, el canguro peor a alguna persona nada más le duele a la persona. Pero debemos de tener siempre en cuenta de que sí existe este tipo de... O mejor dicho, sí sienten los animales. Así como nosotros, si tienen sentimientos, pueden valorar algunas cosas. Y esto se va a determinar mucho en la escala de valores que se tenga en una sociedad, en una comunidad, en un país. Esto va a estar muy, muy arraigado o reflejado en lo que son las leyes. Nosotros debemos de tener en cuenta qué son los valores. ¿Sí? Los valores son convicciones profundas del ser humano. Que determinan su forma de ser y determinan su conducta y decisión. Como les decía, las personas vamos a evaluar las cosas de acuerdo a los valores que tenemos. Esos valores tienen una escala. Por ejemplo, para la Policía Nacional del Perú es Dios Patria Ley. Para la de Chile es... Para la de Ecuador creo que es Orden y Ley o algo así. Entonces, va a depender de acuerdo a la formación, a la cultura, a los países, cómo están nuestras escalas de valores. ¿Pase exactamente en las regiones? En otras cosas. Entonces, si nosotros definimos escalas de valores de acuerdo a un tema cultural, van a haber algunas diferencias que se espera que no sean tan grandes. Y eso se va a ver en la mayoría de leyes que se tiene. Les hablaba de las libertades que se habían dado, que fueron cambiando con el tiempo. Acá les presento unas que son de 2012. Dice la libertad para reaccionar hacia el hambre y la sed. Miren el concepto. Libertad. Eso es decir, tengo la libertad para ir a comer o a beber lo que yo quiero. ¿Sí? Porque se habla de esto. Acuérdense que no solo estamos hablando de animales que tenemos en el hogar, a mascotas, no estamos hablando de animales domésticos solamente. También estamos hablando de animales domésticos que deben de tener esa libertad. La libertad de reaccionar hacia el entorno. Esto implica tener dónde ir a dormir, cómo dormir, si tiene frío, si hay lluvia, todas esas cosas. Entonces, lo que pueden ver ahí, que deben ser de repente a un poco pequeños, por favor, esos los vivos estén creyéndolo. Es una cueva. Ahí vive un lobo. ¿Sí? Entonces, el lobo realmente es un lugar silvestre. Tiene una caminita muy larga, mucho menos. Pero sí tiene una guarida donde no va a dar el sol, donde no va a dar la lluvia, no va a bajarlo. Entonces, es eso, la libertad de poder igualecerse. La libertad para reaccionar hacia lesiones y enfermedades. Eso sí, básicamente va con el tema de nosotros los veterinarios. Que los animales tengan la oportunidad de ser atentos. ¿Sí? En la vida sin ver, en la vida, en la vida, en la vida. Pero hay un tema que son las cosas. Entonces, la propia naturaleza que va a hacer mediciones de datos. La medición. Libertad para reaccionar a expresar el comportamiento normal. Eso va a sonar. Debemos tenerlo en cuenta para el momento que hablemos de comportamiento, de la ideología. ¿Sí? Por supuesto, hay una foto de un labrador. Los labradores también le suelen decir perros prísicos. Porque uno no se canta de tirarles el prísico. El prísico ellos entra. Entonces, ellos son animales. Que es una raza, mejor dicho, de que fue creada como cobradora. Es decir, para atraer la preta que cazaban. Entonces, ellos les encanta eso. Miran algo, ellos lo traen. Ahí estarían expresando su comportamiento normal. ¿No? Lo podemos aplicar en formas. Y por último, la libertad de reaccionar hacia el dolor, el miedo y el estrés. Entonces, esto sí es un poco más complicado de explicarlo, llamándolos así. Pero, vamos a estar hablando de que no debemos exponer necesariamente. Como no tienen, como decirlo, los animales no deben estar expuestos a un estrés no necesario. ¿Sí? En la vida silvestre, viene un perro grande hacia un perro chico. Lo muerde, lo ladra, lo muerde, el perro huye y se le acabó la pelea. Tú ganaste, yo perdí. Se le acabó. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos nuestro perro en la casa, lo estamos exponiendo directamente a otro perro? Se le acabó dos días, tres días. Es más, nosotros tenemos a dos perritos en la casa. Se pelean. Y nosotros, ay, qué buen perro. El grande y el chico. A los dos nos acariciamos. El perro que pegó, vuelve a pegarle, como diciéndole, por si acaso, yo mando. Y nosotros, otra vez. Ay, mis dos perrillitos, qué buenos que son. Creo que no he entendido el dueño, dice el perro. Otra vez le pegaré para que entienda de que el que manda acaso yo. Nosotros nos estamos exponiendo sin querer, sin saberlo, a ese perro sumiso, a que le siga pegando el otro. Esa es una libertad. Deberíamos de actuar de forma diferente. En el tema de bienestar se clasifican en varias cosas. Y dentro de estas, siempre suelen estar, y está descrito, en la ley de protección, la autorización de animales para la pedagogía. Yo les voy a ser sinceros, porque yo estudié medicina veterinaria, y hemos utilizado con impuestos animales vivos. Sí, que se realizaban algunas prácticas. Siempre procurábamos un error. El dio respeto que se tiene, y en el momento de ver. En la actualidad existe una actividad de maquetas, de cosas que son los simuladores, que nos permiten que las personas puedan, o los alumnos, puedan aprender. Realmente cada vez son más parecidos a los animales reales, y permiten que los estudiantes tengan mayores propiedades en su preparación. Pero, dicho sea paso, la ley también permite que se haga alguna cierta clase de determinación en animales vivos. El trabajo de animales también es muy cuestionado, llamémoslo así, en la parte del animal, porque no necesariamente se lleva un buen manejo. Y muchas veces, muchas veces, cosas que no llevan a ese ministro, no llevan a cumplir esas cinco libertades que deberían tener. El hijo, o los trabajos. Acá les pongo algunos ejemplos de trabajo animal. Uno va muy, el primero, va muy relacionado a lo que es la distrañía. ¿Sí? Existen formas de administrar a nuestros animales, las cuales no deben de procurar, o deben de procurar, mejor dicho, el tema del bienestar de estos animales. No llegar nunca a un estrés. Se hacen por momentos, se hacen por fases, sin llegar a provocar estrés. En el otro, esos perros, los galgos famosos, que hacen carreras de galgos, que, para serles sinceros, a ellos les gusta correr. ¿Sí? En vida es correr. El problema viene cuando ese perro envejece y muchos de los dueños simplemente lo quieren descartar. O lo sacrifican, de cualquier forma, o lo dejan abandonado para que pase cualquier cosa con el pobre. En la parte inferior van a ver lo que son perros de restate, que también tienen toda una formación en su adiestramiento muy especial. Y se procura de que ellos aprendan a entrar a estos lugares, que son muy peligrosos, de la mejor forma. No sé si hicieron, no sé mucho, el problema, que les ponían protectores, las patitas, que una infinidad de cosas que ayudaba a que no vaya a ocurrir alguna lesión. Y en la última es un perro que está haciendo búsqueda de vida. Más adelante van a ver ahora una de las alternativas que han sacado, pero realmente es un trabajo extremadamente peligroso. Vamos a irnos creemos tanto por estas cosas, porque las personas también lo suelen hacer. Hay que adiestrar los bien a los animales, hay que tomar todas las medidas de protección hacia ellos. Sí. Pero si está bien hecho ese trabajo, el riesgo es mucho. Aparte de los trabajos de los animales, los animales que cargan, muchas veces en la foto abusamos de la misma capacidad que pueda tener un animal para llevar cosas. En la siguiente diapositiva es un rato. Esa es una nueva alternativa que se tiene para búsqueda de minas. Si bien hay una cuerda guía, esa cuerda guía hace que el ratón camine, pero para ser sinceros, en esta forma sí se tiene mucho menos respeto por la vida del ratón, porque sí hay una mayor exposición al peligro. En la parte inferior vamos a ver una foca que está ayudando a ver precisamente algunos estéticos peligrosos que existen abandonados en el mar, a veces dominan, explosivos diversos. Y estos animales ayudan a detectarlos. Básicamente, ellos no hacen un rescate. Simplemente detectan, dejan un marcador, y después entran los especialistas y dan a la mejor forma. Por supuesto, es un riesgo, pero es un riesgo menor, llamémoslos así, ya que no, tratan de que no exista una mayor exposición. Y en nuestra realidad, las llamas de carga que teníamos, bueno, que teníamos hasta ahora, ya no se las utiliza mucho, pero ellas fueron adaptadas en el tiempo precisamente para hacer este tipo de trabajo. Y si es que no se les pone más carga de lo debido, ellas van a estar tranquilos porque precisamente estuvieron adaptadas. Otro tema es el tema de producción. Yo soy médico veterinario y zootecnista. De parte, zootecnista, me ayudamos mucho hacia la producción. Hace unos cuantos años podía discutir con los mismos colegas, de que cuando hablábamos de producción, no les interesaba para nada el tema de etiología clínica, al pasar de los años, se han podido dar cuenta que el tema de producción animal está muy ligado al tema de etiología, porque los grados de estrés que podemos llegar a producir a los animales bajan la producción. Las personas que quieren llegar a una producción mayor, no pueden preocuparse con todos estos detalles. Este es un extremo, por supuesto, no se utiliza así, pero lo he puesto de ejemplo, aquí un nivel se puede llegar a las personas, o qué nivel pueden llegar a las personas a criar animal. Igual, no se debería de tener así gallinas, pero se suele hacer algunos manejos malos en el tema de ovino, que muchas veces se realiza este corte de cola, de manestesia, una precaución en hacer estas cirugías. Actualmente están prohibidas las amputaciones, perros, otros animales, según esta ley. Muchas veces se ha llegado a haber unas comunicaciones de unos centros veterinarios que tienen animales en venta todavía, en venta, y tienen animales que están con las colas amputadas. En teoría, estos centros veterinarios no deberían estar diciendo una amputación de seco. Pero lo hacen. Pero no saben sobre ley. ¿O qué? En el tema de dependencia responsable, existe una ley. Yo sé, de paso, que la mayoría son las principalidades. Y también es un tema que va de la mano, el tema de bienestar. Tendencia responsable, básicamente, volvemos a hablar de temas cortes. Pero muchas veces nosotros pensamos que solo es pegarle las cosas, ser responsable. No es así. Si bien es cierto, la agresión física implica dejar de responsabilidad de los dueños, de los hermanos, de las personas que se encargan de ellos, pero no solo es la única. Muchas veces van a haber un perro tan obeso que no puede cambiar, que no puede cambiar la oportunidad. Pero un paciente, me llevaron que no está mal, no puede pararse, algo le ha pasado en las patitas, pobrecito, esto está grave. Ahora que vamos a hacer, seguro que lo vamos a tener que sacrificar. Vamos a ver a ver que pasa con ese perro, pero no sale a la calle, no lo ha atropellado, no se ha traído del techo, es más, siempre le damos toda su comida, come muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegué a la consulta, era un labrador, que parecía una tortuga. Era súper gordo, el piso era de cerámico, el cuadrito se resbalaba, y no moría, pero llegaban, a su plato de comida, le agregaban algunas cosas más, de la comida regular, entonces el pobre perro. Muy bien, lo hacían con la mejor intención, darle de comer, pero no darle de comer en exceso, mejor dicho, darle de comer en exceso, es también una tenencia irresponsable. que no ha visto de que no se han conocido, alguna vez han hecho eso, de darle de beber bebidas alcohólicas, a los caminos, a los gatos, a los loritos, para que hablo, y otras cosas que no se deben de beber, eso no es para nada natural. Y, por otro lado, también se puede hacer una técnica, de los tatuos, es como volver una máquina, de reproducción, a nuestros animales. Crías, 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 y más crías, muchas veces lo hacemos, por hacer un negocio, y estar vendiendo las crías, y estar haciendo cosas, que no corresponden, con la naturaleza, que deberíamos de tener, con esa convivencia, 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 para no, dañar sus actividades, que nadie, les dieron unos dibujos, porque también, podríamos, dar un costo, de la vida real, y a lo que es una cosa, y eso. Finalmente, en este tema, de la vida real, tenemos que hablar, de los temas culturales, las peleas de toros, las peleas de gallos, y las peleas de toros. Eso es extremadamente, como te decía, no me gusta meter, un poco en este tema, pero si sería bueno, de que, podamos, revisarlo, con la misma persona, esta clase de eventos, supuestamente cultural, ¿sí? Entonces, hay que ver cosas, que podríamos, dar, que podríamos, ver alguna, mejor forma, que hacer, ¿sí? Existen, las corridas de toros, que no se llega, a sacrificar el toro, no sé, algunas fórmulas, que podrían llegar, a funcionar. Como les decía, mi especialidad, es, etología clínica, y la etología clínica, básicamente, ¿qué cosa es? Es, ver los problemas, de comportamiento, ¿sí? Básicamente, animales domésticos, se puede ver también, los problemas, de comportamiento, pero, básicamente, es, los problemas, de comportamiento, y acá les doy una, un concepto, de lo que hace, la etología clínica, que muchas personas, no reconozcan, no reconozcan, raro, extraño, o lo que está mal, es, cualquier pauta, un problema de comportamiento, es cualquier pauta, de conducta, de un animal, doméstico, que pueda causar lesiones, o enfermedades, en el animal, en la manifiesta, o en otros, o que resulte peligrosa, o simplemente, molesta, para el propietario, y en raro, eso no lo dice, ¿sí? Simplemente, molesta, para el propietario, entonces, o sea, todo lo que le molesta, al propietario, está mal, si puede ser un problema, les doy un ejemplo, los perritos machos, normalmente, ¿qué suelen hacer? A una edad adulta, marcar su territorio, levantan la patita, y orinan, yo les digo, ustedes creen, de que a alguien, me gusta, el perrito, que me dejo entrar, por toda mi casa, levanté la patita, y se oriné, el mueble de la sala, se oriné, la cama, se oriné, la cuna del bebé, se oriné, los juguetes del bebé, no, pero, es una conducta natural, por supuesto, que está siendo un arcado, el territorio, sí, pero, es extremadamente, la metodología clínica, hay veces, ayuda a, modificar, esas conductas, que terminan siendo problemas, es una pequeña estadística, hace muchos años, y se altera, y se generaba, parámetros, muy parecidos, las personas, se identifican con problemas de comportamiento, en perros, la mayoría, lo practican como, agresividad, es un mayor porcentaje, de esos problemas, eliminaciones inadecuadas, lo que le decían, en los colegios, en el sitio, o más, en este caso, cualquier lugar, una conducta destructiva, salía a la calle, dejé a mi perro en la casa, en la calle, en el sitio, muebles, almohadas, varias cosas, y eso, otros, tienen algunas joyas, algunas cosas, que no las tenemos, en el sitio, sí, pero, este, el contrato, les explico, por qué, y en gatos, cambia un poco, la estadística, la que debería, la que está, en primer lugar, en eliminaciones inadecuadas, porque los gatos, son independientes, o sea, al gato, no le interesa nada, puede, por fin, alguna cosa, eso me molesta, pero que vaya, y se pelee, por algún techo, no le suele molestar, a los propietarios, y eso, pues, está, la, la conducta destructiva, que no es, mucha, por decirlo de alguna forma, y entre otros, es un porcentaje muy bajo, ¿no? ¿Por qué difiere una, de la otra? Precisamente, porque las especies, tienen, sus propios, propia conducta, ¿sí? Que, va, más o menos, de acuerdo, a nuestra, a nuestra forma, de vivir, ¿sí? Nosotros, las personas, tenemos, la corte, y nos gusta, que se parezca, nosotros, por eso, es de que, difiere, ¿no? ¿cómo ayuda, la etología clínica, en bienestar animal? Puede ayudarnos, a dar un diagnóstico, el estado bueno o malo, según los hijos, de los perros, o los dispechos, nos van a, decir, los dispechos, que tengan perros, posiciones, que tienen, o sus posturas, por dicho, para, no ven, que tiene dolor, que, tienen alguna fobia, que tienen alguna cosa, y eso, de acuerdo, lo que va, el compro, nos va a, decir, el estilo, la dirección, la selección, cuadra, la vocalización, efectiva, la agresividad, que se puede, manifestar, entonces, todas estas cositas, van a dar, un mapa, de qué es lo que puede, estar pasando, con nuestra, o con un animal, ¿sí? lo que les hablaba, y los dispechos, que se han visto, en el cansancio, en internet, si les puedo, aconsejar yo, que no, los miren, exactamente, los secuestros, que suelen, estar, mezclados, si, hay veces, pasa una cosa, como, no siempre, el perro, que mueve la cola, significa, de que está lejos, ¿sí? entonces, hay muchas cositas, que debemos, de matizarla, con mucho más, cuidado, tratemos de dejar, esas cosas, para los especialistas, no, o mejor dicho, este estilo, sin permitir, de que, de que eso, tampoco, este, no significa, de interactuar, ¿no? si vemos, que está jugando, que está saltando, nos mueve la cola, está muy alegre, existe, no nos compliquemos, pero si lo, creemos, que está un poco nervioso, que está un poco asustado, y vamos a hacer que, no, aprontamente, ese animal, podría reexpertar, agrediente, ¿no? es como un ejemplo, de los gatos, los perros y los gatos, ¿sabrón? ¿sabrón? vieron la parte, en que está sumiso, el perro, está echado, con patas arriba, muy bien, el perro, el gato, cuando está echado, con las patas hacia arriba, está la defensiva, el perro, el gato, pelea con las cuatro patas, araña, el perro, está sumiso, por eso, que muchas veces, un perro, se puede echarle, cuatro patitas, el perro, este gato, viene, o al revés, el perro va a ver a un gato, el perro ve al gato, patas arriba, el perro se acerca, ¡ah! sumiso, ya, gané aquí, no se da cuenta, que el perro, el gato, está en un modo defensivo, lo que va a hacer, es atacar, por eso, es que este lenguaje, suele pasar, el lenguaje diferente, los perros, y gatos, como perro y gato, es una expresión, es cierta, bueno, me van a decir, no, hay perros y gatos, que si se comprenden, si, es un tema, más o menos, como que el perro es bilingüe, si, el perro, este, tiende a, a aprender el lenguaje del gato, es el gato, el del perro, entonces, son como animales bilingües, se entienden los otros, otros, otra de las cosas, que nos ayuda, es conocer los requisitos, para el diseño, para el mantenimiento, y el manejo de animales, lo que les comentaba, en los temas de producción, en la parte de etología, nosotros debemos de saber, qué clase de diseño, debemos de tener, cuáles son los más adecuados, para evitar, este estrés de los animales, que lo solemos llamar, como el enriquecimiento ambiental, si, los suelen ver en los zoológicos, como si han visto, algunos reportajes, que a los animales, les esconden la comida, que se las dan en hielo, en algún sitio, para que empiecen a jugar, este, con, con la comida, antes de, de que se la coman, varias cosas, que, que ayudan, a ese enriquecimiento ambiental, y, en un bienestar, eh, y, lo que les comentaba, establecer criterios objetivos, de la relación entre las señales, fisiológicas, y, corporales, de malestar, con los estados mentales, asociados, son rarísimos, pero, básicamente, es, hay que ver, cómo se está comportando, a ver si tiene alguna relación, y eso después, va a provocar algún problema, es, evaluar, no sólo, cómo son, cómo están, sino, cómo se sienten, si yo se puedo ver, que está más o menos bien, se mira bien, pero, de repente, no se siente bien, los elementos, de evaluación, los estresores, el miedo, el dolor, el hambre, el sueño, entre algunas otras, cosas que nos van a provocar, y los cuadros de estrés, con depresión del sistema inmunológico, que nos va a provocar, a su vez, problemas, fisiológicos, y lejos, si, o sea, el estrés, vamos a ver, adelante, va a provocar, problemas fisiológicos, y, van a afectar, directamente, a la salud, por, llamémoslo así, el estrés, básicamente, esto lo van a saber, mucho más, los veterinarios, o los médicos veterinarios, libera, algunas hormonas, como el cortisol, adrenalina, la doradina, la dopamina, ¿qué significa esto? Todas estas hormonas, tienen una función, ¿sí? específica, pero, cuando es constante, ¿sí? ¿quién va a producir problemas? Deben de haber, este, visto, básicamente, los, que algunos medicamentos, en exceso, van a producir, por lo menos, ahora que ha estado de moda, está de moda, digo yo, que tenemos, en la actualidad, el tema del coronavirus, vamos a utilizar, algunos corticoides, la cortisona, por ahí, porque vamos a sufrir, el sistema, este, vamos a hacer, algunas acciones, para ver, un tema de inflamación, pero, el exceso, nos puede provocar, más problemas, en el estrés, un exceso, de todas estas, de todas, de todas estas hormonas, van a provocar, problemas, de salud, si, eso se puede, comprobar, por supuesto, los que estamos, de laboratorio, digamos, una reflexión, gracias, y hacer, también, el respeto, por la vida, en nuestro entorno, nos da las pautas, para nada, o, la convivencia, armónica, en nuestro exceso, vamos, hay que ser extremistas, sin nada, ¿sí? los extremos, realmente, suman, si nosotros, aprendemos a vivir, de una forma, armónica, de una especie, tengan por seguro, de que no va a haber, no hay necesidades, yo tengo que tener, especialista, en comportamiento, para saber si mi perro, está sufriendo, si mi perro está sufriendo, si esa vaca sufre, no, tengo que tener, un poquito de criterio, sobre las cosas, pensar en que, como sería así, pasar estas cosas, para poder, de una forma, tener, esa convivencia, armónica, que es la que se, entonces, más o menos, creo que, aquí, a lo de la exposición, y si estaríamos, listos para, perfecto, perfecto, listo, 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 lo voy a poner en pantalla, para que lo puedan ver, y ya pasamos, a la, a la sección, a la parte, de las preguntas, ahora, ahora sí, doctor, vamos a leer, las, las preguntas, que nos han hecho, llevar por interno, y también, a través, de, la comisión, el vivo, que hemos, realizado, el día de hoy, así que, doctor, vamos a, a iniciar, con esta parte, perfecto, primero, saludos, nos haces llegar, linda esperanza, también, José Vargas Canaza, dice, saludos, Mauricio, saludos también, de Celeste de Libertad, Erika, disculpe, Eric Anthony, Peralta Aguayo, dice, saludos, Mauricio, también, nos envía, de Moticón, Yesen Hidalgo, Ornachea, saludos también, de César, Mauricio, Huerta Salinas, también, de Lilian Alejandra, Gutiérrez Vega, saludos también, de Joana Flores Lima, tenemos, la primera, pregunta, doctor, nos indica, linda esperanza, que es un, que es un veterinario, etólogo, la etología clínica, es una especialización, una especialidad, mejor dicho, de la medicina veterinaria, ¿sí? Como les había puesto en la, en la exposición, nos encargamos de ver los problemas de comportamiento, de los animales, ¿sí? Hay una rama que es la etología pura, que es la que, lo que es el comportamiento, la vida suerte, el comportamiento normal, de una anglosación, es una vida suerte, y el etólogo clínico, se invita a ver los problemas de comportamiento, y por supuesto, procura, dar el, dar el diagnóstico, y la posibilidad de la, la visión a la población. Perfecto, doctor, vamos a la siguiente pregunta, nos indica, ¿por qué la sociedad peruana, trata a los animales como cosas? Bueno, bueno, el tema cultural, y eso debemos de, tratar de, de pensarlo, y, bueno, las culturas van evolucionando, deberíamos de pensar en eso, porque podríamos, ver este, este tema, como un tema evolutivo, podemos pensar en que, no necesariamente se tiene que, pensar en que, el tema de pelea de gallos, es un tema, es un tema, es un tema, es un tema, de cómo les haces danos, a los animales, no necesariamente nada, pero, es cuestión de que, vayamos evolucionando, yendo, tomando un poco más de responsabilidad, con las acciones que están sucediendo, básicamente. los animales, no necesariamente, perfecto, doctor, nos hacen llegar a la siguiente pregunta, Celeste, libertad indica, ¿qué es tenencia responsable de animales? Como les estaba explicando, la tenencia responsable, es tratar de, de cumplir con estas cinco libertades, que teníamos, y los animales, que tengan la libertad, de tener su alimento, de que puedan alimentarse, de que puedan tener un lugar donde dormir, de que puedan tener una atención, médica, adecuada, adecuada, ¿no? Entonces, cumplir con esas cosas, para que el animal, se pueda desenvolver, para que la gente, en su vida, al lado. Perfecto, doctor, vamos a seguir, leyendo las preguntas, y también, algunos comentarios, Celeste, libertad, indica la tortura en la cultura, Ramiro Rivera Luque, indica, doctor, ¿por qué los perritos, se lamen mucho las patitas? ¿Es por estrés? O simplemente, por llamar la atención. Gracias. Es que no es, no se los dije acá, pero, espero que no hayas en la atención. Yo estoy convencido, de que, una persona, que es psicología clínica, la mejor profesión, que puede tener, es ser veterinario. ¿Por qué? Porque, nos va a llevar, a tener, una, una mejor visión, una visión, mucho más completa, sobre, un caso. No necesariamente, puede estar con estrés, porque tiene algún problema, o, causar, en este tiempo, por ejemplo, se les ocurre, a las personas, que deben desinfectar, con cualquier cosa, a sus perritos, entonces, les ponen las prácticas, son los desinfectantes, y les provocan, a sus perritos. Pero, sí, también, puede ser, por causa de estrés. Ahora, lo que, ocasiona ese estrés, es un tema, muy específico, que habría que, que analizar, a ese, para saber, si es por estrés, o, es un problema, algo, provocado por, la comunicación, o, algún elemento, o, o, alguna cosa, así. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta, nos la hace llegar, Giovanna Flores Lima, aquí en la transmisión, en vivo, indica, Buenas noches, doctor, yo tengo, un perro, Charpei, atacó, en tres oportunidades, a los dueños, la última, fue grave, yo lo saco, a pasear, todos los días, cada 40 minutos, ¿a qué se debe? La directividad, como lo dice, en la exposición, es uno de los principales problemas, en términos, básicamente, hay algunos, que son un poquito, más agresivos, que otros, como voy a, poner, es decir, que los perros peligrados, son las películas, no, yo les digo una cosa, si uno ha visto, un pequinete, que uno entra a la casa, y está a la grasa, desde que uno entré, hasta que salió, porque, las mujeres, sin gusto, parte de su raza, pero por supuesto, el pequinete, no se puede decir, pero, pero, hagan eso con un pequinete, no hagan eso, como decían el Charpei, no lo van a poder hacer, ¿no? Se va a compro ir la pierna, no solo, no solo, él se va. Y el tema de agresión, de muchas formas, puede tener muchas causas, de repente, puede haber alguna causa, que no sea, llamémoslo así, fácilmente tratable. Yo lo voy a hacer muy sincero, nosotros, que hacemos etología clínica, la única forma, que nosotros, digamos, que a chingreses, van a ser un animal, que es precisamente, por la agresividad, es también un ejemplo, con la agresividad, que se sabe, o sea, que en una casa, con niños, pequeños, la agresividad, la agresividad, podría matar a un animal. Entonces, y de repente, no se puede postular, a ningún otro animal. No estoy diciendo que sea, este acuerdo, pero, es una de las pocas causas, que en la metodología clínica, se recomienda, un animal así, es un poco nociva, esa intensidad rara, de estar pensando, en el tema, porque si no, nos pasa. Eso es la pura verdad. Pero, por supuesto, se puede, si no, si para el animal, de repente, está teniendo algún problema, que es fácilmente, tratable, y bueno, no habría que, ahondar mucho, en los problemas, que tiene que ver, por ejemplo, en qué momento, agredió a la persona, en qué lugar, agredió, cuántas veces, agredió, hay cosas, que necesitamos nosotros, para el animal, es un poquito, a mi corazón, pero, más o menos, es el marco, que se puede tomar. Perfecto, doctor, tenemos otra pregunta, Linde Esperanza, indica, mi perrita fue matatada, por su anterior, tutor, ahora tiene dos años, aproximadamente, a veces, se hace pipí, o popó, dentro de la casa, pese a que tiene, su paseo, y en la casa, hay un espacio, ¿cómo es la manera correcta, de corregirla? Empezamos otra vez, el tema, de eliminaciones inadecuadas, que es precisamente eso, se tiene que determinar, como la mayoría del problema, de dónde nace, y por qué lo están haciendo, por ejemplo, esta perrita, supongo que es en la casa, la perrita, no está haciendo, un arcaje, ¿no? Si ella sale, y tiene el tiempo, de salir, a hacerlo a la calle, bueno, puedo, pensar también, en el tema, fisiológico, que tenga alguna alteración, que la hace, hacer más veces, de lo normal, y tiene que solucionar, un lugar, ¿no? ¿Sí? Lo está haciendo ahí, no tiene controles, filters, es una infinidad de cosas, es un poquito, muy larga, la, es que se extenga, las cosas que podrían, causar esto, por supuesto, se tiene que hacer, una evaluación específica, sobre cada animalito, para procurar, que también puede ser, por fobias, que también puede ser, por alegría, por un infinidad de cosas, pero hay que determinar, como lo dije, anteriormente, cuando el tema de la agresión, es, con qué frecuencia lo hace, en qué momentos lo hace, dónde lo hace, y todas estas cosas, que nos van a dar, nos pueden dar las pistas, para ayudar, a saber el diagnóstico, y, posteriormente, poder ver la solución, exacta, sobre ese, sobre ese, sobre ese, ¿no? Perfecto, doctor, vamos a leer, las preguntas, que nos hacen llegar, también aquí, por inbox, al interno, una de las preguntas, es, ¿cómo se puede fomentar, la tenencia responsable, de animales, en familia, con niños? Para empezar, ¿cómo se puede fomentar, la tenencia responsable, esa obligación, ojo, obligación, de la, de, de las municipalidades, en, coordinación, con el Ministerio de Educación, obligación, no estoy diciendo, háganlo, porque, yo lo digo, es obligación, legalmente, ellos deberían de hacer, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Estrategias, estrategias, es que vamos a tener que enseñarle, a los, a los padres de familia, primero, cómo es, ¿cómo es que deben de tratar a un animal? ¿Por qué es que deben de hacerlo de esta forma? Para que ellos después, puedan enseñar a sus hijos. Básicamente, ellos ya lo saben. les enseñan a todos los chicos, que son seres vivos, que tienen sus necesidades, y que hay que tratar de cubrirlos, ¿no? Hijo, así como tú tienes frío, el perrito también tiene frío, por eso es que le damos un colchoncito, que esté caliente, y lo que tiene la vacuna. Hijo, así como tú te mojas, si le va a dar frío, no esté frío, así como tú tienes hambre, el perrito, el gato, la mascota, entonces con esos pequeños ejemplos, podemos ayudar mucho a la formación del niño, así como al, este, enseñar al respecto, para con el, para con el animal. Perfecto doctor, este, vamos con la siguiente pregunta, la cual es, que también nos hacen llegar aquí al, al inbox, es, ¿cómo se podría concientizar, a las personas que trabajan, con animales de carga? Animales que, esquilan a todos animales, para un buen trato animal. ¿Cómo pueden, que están, a los animales de carga, y, lo otro no es que viven, la esquilan? Sí doctor, este, escuchó la pregunta, que le indiqué. La primera parte, en realidad, ¿cómo están, si fueran a las personas, que trabajan con animales de carga? Sí. Y la segunda, no, no entendí muy bien, sobre lo de la esquila. Bueno, acá indican, este, aquellos que esquilan a otros animales, para un buen trato animal. que es, los animales, es un poco irónico, de, 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 Los animales, aquí no es un maltrato, no es un maltrato, pueden tener problemas de salud, pero hay que realizarlo de una forma respetuosa hacia el animal y que no estemos provocando mayores problemas. Existen casos de que los animales no son esquilados y terminan con problemas de salud mucho peores que el daño que les pueden causar cuando están haciendo la esquila. Una esquila bien llevada, no tiene certeza traumática, perdón. Y en el tema de animales de carga, existen escalas para determinados animales, cuánto es la carga que pueden llevar ellos sin producirles problemas. Así mismo, cuánto es la carga que pueden, o cuánto tiempo pueden cargar esto sin producir los problemas. Que se puede ver básicamente en los mismos esquilados animales que van a presentar algunos problemas, entonces diremos, ya como que ya se pasó, debemos de parar. Y para las personas que los tienen aquí muy como, como máquinas, una de las cosas que se puede, o como se les podría hacer entender un poco mejor es, como un carro. Si tú no le das un buen mantenimiento a tu carro, el carro no te va a funcionar mucho tiempo, te va a manobrar. Entonces, si tú tienes, ellos consideran por supuesto que ese animal que carga, no puede darle mucha carga porque ese animal después no va a funcionar. Entonces, por lo menos por esa necesidad que ellos tienen, van a respetar un poco más los parámetros que existen para un animal de carga. Perfecto, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta también que nos hacen llegar al inbox. Que es la siguiente. Nos indican, tengo dos perritas, dos perritos adoptados, un macho y una hembra. Los adopté cuando tenían más de un año y medio aproximadamente. Eran muy sociales ambos. Pero últimamente el machito es muy territorial conmigo. En la calle se pone bravo cuando algún hombre se acerca o pasa cerca o me habla. O si algún perrito macho está cerca. Vivo con ellos hace más de un año y ese comportamiento se presentó hace unos meses. Es un problema de agresión. Ya nos están delimitando más o menos cuándo está produciendo esta agresión. Sí, es un tema de pertenencia. Aparentemente, este animalito podría estar haciendo una pertenencia mayor hacia su dueña. No está tomándola como esto es mío. No se acerque a nadie. Para estas cosas hay que, bueno, diagnosticar un poco mejor, por lo que nos damos extra. Pero básicamente sí, se puede hacer un tema de sensibilización. Que el perrito de tal forma de que se sienta seguro, llamémoslo así, saliendo a la calle y no tener el sistema de pertenencia para los demás. Es pasándonos como salir a la calle en un sitio que yo creo que me van a robar. Estoy muy atento a ver qué pasa. El que se acerca, yo atento. Porque me van a robar a mi dueña. Entonces, es un tema de pertenencia aparentemente. No sería el día que hacer una mejor diagnóstica o alguna cosita. ¿Qué sería eso? Eso puede ser, como les digo, un tema de sensibilización y terminar con ese problema. Perfecto, doctor. También tenemos una pregunta que nos acaban de realizar aquí en la transmisión en vivo. Milagros Tobar Mendoza indica. Dos de mis perras que antes se llevaban súper bien, de pronto, por un accidente de una de ellas y que la otra presenció y se asustó, ahora ya no la acepta y la quiere atacar. ¿A qué se debe y qué se puede hacer para que vuelvan a llevarse bien? Es un evento traumático, por ahí. Es un evento traumático que hay que ver exactamente cuál fue el accidente, qué pasó, más o menos qué es lo que le ocurrió o que pudo recibir el malito. Definiendo esas cosas, nosotros nuevamente, como les decía, hacemos un tema de sensibilización. Haciendo que ese animal pierda esa sensibilidad tan fuerte hacia ese evento o hacia la otra perrita que es la sensibilización. ¿No? O sea, es acostumbrarte a que eso no va a significar algo malo para ellos. ¿No? En general, eso no pasa nada, pero bien. O sea, si alguno se toman algunos métodos, por supuesto, si tiene razón. Pero, como les digo, las cositas un poquito tenemos que planificarlas muy específicamente con ellos. Pero, este es un tema de sensibilización. Perfecto, doctor. Doctor, estas han sido las preguntas y los comentarios, pues, que nos han hecho llegar tanto en la transmisión en vivo como también al inbox. Doctor, nos gustaría ya ir concluyendo, bueno, llegando ya a la parte final de esta actividad, para que usted nos pueda dejar un mensaje final de la ponencia que el día de hoy ha dado sobre este tema tan importante como lo es la introducción al bienestar animal y los problemas conductuales del maltrato animal. Lo escuchamos, doctor. Doctor, agradecerles a ustedes por la invitación y permitirnos compartir con las demás personas que se han visto en los problemas. Y preocuparnos un poco porque sean mucho más funcionales este tema de las leyes. Gracias. Doctor, agradecerles. Gracias. 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 Nuestra actividad es la que va a continuar qué ponencia académica es la que va a continuar referente a esta campaña que viene realizandoas part de forum siempre recaicando de que nosotros debemos de hacer la voz de los que no tienen voz y es así justamente que con ese eslogan es que se viene desarrollando también esta campaña de ley de protección y benestar animal ley 3047 sea la voz de los que no tienen voz así que uno amiga quien también se seguidores de Scampe Perú, no se olviden de buscarnos, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Scampe Perú, así que síganos, compartan esta valiosa información y también déjenos sus comentarios, sus opiniones, suposiciones acerca no solamente de este tema, sino acerca de repente de alguna otra actividad, también suposición, para que ustedes también puedan ser partícipes, ser partícipes activos. De esta campaña y de las actividades y campañas que posteriormente Scampe Perú va a continuar realizando. Antes de irnos, amigos y señores de Scampe Perú, siempre vamos a dar en este caso la parte, esta sección, donde damos mención a nuestros colaboradores. Vamos a dar mención en este punto a Onfalos Restaurant Vegetariano Vegano, que lo pueden ubicar en el cercado de Arequipa, en la calle Bolívar 107. Se pueden comunicar al número 993-719-720. Como también a la clínica veterinaria Cardiobet, que la pueden ubicar en la calle Javier Delgado 301A. Se pueden comunicar al número 983-725-974. Y también a nuestro colaborador clínica veterinaria Dr. Mascota. Se pueden ubicar en la avenida Enmel 410-B. Se pueden comunicar al número 974-535-882. Y de esta manera, amigos y señores de Scampe Perú, estamos llegando a la parte final de esta actividad, de esta ponencia académica, de este tema tan importante. Así que compartan esta información para que llegue a más personas y se tenga de igual manera estos datos que son necesarios y que mejor dados por los profesionales de amplia experiencia en las distintas especialidades. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Conmigo será hasta una próxima. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Scampe Perú. Hasta luego.